Alves Camus nació en Orán en 1913 y murió en un accidente de coche el 4 de enero de 1960. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Tanto sus ensayos como sus novelas encarnan lo mejor de la literatura de la Europa del siglo XX, aquella que enfrenta al hombre contra su destino y que analiza el sentido de la vida desde una perspectiva novedosa y nihilista. La peste se publicó en 1947. Es una novela esencial. Para mí releerla ahora, justo ahora, ha sido un impacto. Tiene tantos planos de lectura, es tan profunda, sus personajes son tan ricos, que aunque espero que disfruten con el programa, les pido más que nunca que la lean.